Para los amigos del hermoso distrito de Cintacurueva, de la heroica, de la petazna, de la venta piedra guaracina, de los más cariños del arpa. En mi casita tengo un cuadernito, donde anoto a mis amortizos, al guararino no lo he anotado, porque él siempre se pasó de piso. Al guararino lo tengo en mi lista, porque él siempre ha sido cariñoso, al chancayano no lo he anotado, porque ha sido piso y caicionero. Nunca vingas, nunca engañes, porque todos se paguen esta vida. ¡Escúchalo! A su reñito lo tengo en mi lista, porque él siempre ha sido cariñoso, al chancayano no lo he anotado, porque ha sido piso y traicionero. Por eso no quiero vivir acá, por eso no quiero vivir acá, porque los muchachos de este lugar, de chicos a grandes saben engañar. Por eso no quiero vivir acá, por eso no quiero vivir acá, porque los muchachos de este lugar, de chicos a grandes saben engañar. Más arriba las mujeres, aunque no te gusten. Vamos, ya vamos, ya vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Para esclusura! ¡Ara! 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 ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡A romper los tachitos! ¡A la romper! ¡A la romper! ¡A la romper! ¡Norte, chiste!